¡Guau! ¿En serio, Nalmito? Óyeme, con popular es así, no hace falta... Si se llena de más, Nalmito, el Partido Popular, el futuro del Partido Popular sigue siendo... ¡Oh, rapídate! Como quien dice... Eso es casi buscándose tremenda guayaba que se está buscando ahí este... ¿Cómo se llama? Nalmito. Nalmito. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a la terapia de grupo. Ah, usted fue al cumpleaños de Memo. Es correcto. Y estaba toda esa gente allí. Voy a abrir las líneas telefónicas. 8337-102020.